¡Suscríbete al canal! Una receta muy sabrosa y nutritiva. Lo primero que haremos será calentar leche en la olla y condimentarla con arnís estrellado, palos de canela, clavo de olor y una taza de azúcar y vainilla. Dejamos hervir por unos minutos, retiramos los ingredientes con que infusionamos la leche y estamos listos para continuar con nuestra receta. Una vez que estamos hirviendo nosotros la leche junto con todos los condimentos, lo que vamos a hacer es agregar quinoa. Nosotros en Chile tenemos varias cepas de quinoa. Unas que son andinas, que son del norte, que están relacionadas con Bolivia, con Perú y también con Chile. Pero hay otra cepa que es la del secano costero, que es donde estamos nosotros ubicados en la región de Libertadores Bernardo de Jigue. La quinoa que se da acá es rica en nutrientes con alto contenido de proteína. Por lo tanto, para los veganos pueden consumir mucha quinoa en reemplazo de una proteína animal. Es importante que la quinoa, ya sea la blanca, la negra o la roja, deben ser previamente lavadas. Porque contienen un producto que se llama la saponina, que es una enzima que se debe retirar, que es bastante amarga. Como nosotros reconocemos que hemos eliminado la saponina de la quinoa en el proceso de lavado, es que ya no queda el agua jabonosa. Antiguamente, los indígenas que vivían en esta zona usaban esta agua, esta saponina, para lavar sus ropas. Nosotros el proceso que hicimos fue lavar la quinoa previamente, aproximadamente unas siete veces, y después le dimos una cocción. Al darle una cocción a partir de agua fría, nosotros cocinamos los tres tipos de quinoa y acá ya las tenemos listas para poder agregarlas a nuestra leche, que está infusionada con todos los condimentos. La quinoa tiene un sabor bastante particular, que es muy atractivo, se puede hacer como un guiso, como una especie de un risotto, que deberíamos llamarlo quinotto y no risotto de quinoa. Se puede hacer también como graneada, se podría hacer como una especie de una paella con mariscos. Es un cereal bastante versátil y muy, muy sabroso y muy nutritivo. Ahora, agregamos un tarro de leche condensada y dejamos cocinar nuestra quinoa con leche hasta lograr la consistencia deseada. Mientras se enfría, prepararemos el salteado de frutos rojos, compuesto por frutillas y arándanos, que llevamos a la cacerola con azúcar caramelizada. Agregamos vino blanco, cocinamos hasta evaporar el alcohol y estamos listos para montar nuestro postre. Lo que vamos a hacer es poner esta mezcla en la base para poder tener tres capas. Mezcla de frutos rojos, después va a venir la quinoa y posteriormente, para finalizar, la mezcla de frutos rojos nuevamente. Y una vez que tenemos eso, vamos a poner una frutillita. Vamos a decorar con algunas flores comestibles. Estos son pensamientos. Y ahí está nuestra presentación de este postre, muy atractivo, con identidad local. Y ahora la vamos a probar. Importante es comer la quinoa junto con la salsa de los frutos rojos. La quinoa está muy cremosa, pero también tiene mucho dulce la salsa de frutos rojos. Por lo tanto, la combinación en la boca es muy, muy atractiva. Ahora, esto lo puede usted mantener fácilmente en el refrigerador y después llevarlo a la mesa y de verdad queda como rey. Y como siempre digo, un maravilloso paisaje, el mejor producto y, por supuesto, una rica receta.